Hola, soy Nicolás Sobreque, estudiante de Comunicación Audiovisual de Duoc UC. Ya que estamos pronto a unas elecciones presidenciales, el día de hoy, a través de este video, le voy a hablar el por qué es importante votar, el por qué es importante cumplir con nuestro deber cívico. Para comenzar, quiero aclarar el qué es un voto, o qué significa la palabra voto. El voto es la expresión, o es el medio por donde un individuo da a conocer su opinión. Ya sea una forma de expresarse, o en este caso, a un candidato a una preselección presidencial. Esto puede ser de manera secreta o de manera pública. Es por esto que es una forma de elección o de selección, y para dar a conocer la opinión de un pueblo o de un conjunto de personas. Según la última encuesta realizada por Cervel, el 34% de los 14.000 habilitados para votar ejercieron su deber de desaufragio. Esto fue realizado en la última elección alcalde de cada comuna. Las elecciones del 2016 superaron con la amplitud a las de 1989 con la menor participación electoral. Esto se debe a la falta de interés o a la falta de conocimiento que nosotros mismos como jóvenes tenemos a través de política. Puede saber también que no le interesa lo que los demás quieren. Como dije anteriormente, esto suele pasar por la falta de conocimiento, o más que por la falta de interés. Para eso creo que deberíamos implementar nuevos métodos o nuevas formas, cosa que la gente se puede informar, no solamente por la tele, ni por la radio, ni por el periódico, porque sabemos que esas son cosas tergiversadas por los mismos políticos. ¿A qué podemos llegar? ¿A la voz? ¿A la gente nueva? ¿O a la gente que de verdad le interesa cambiar la política? Para eso debemos pensar y debemos saber quiénes son ellos. A mi opinión, deberíamos entrar de fondo a los jóvenes, entrar a los colegios y junto al Ministerio de Educación poder implementar una nueva forma o buscar estrategias como poder darle interés a los jóvenes, como poder que los jóvenes piensen y dé a conocer su voz. Como conclusión, el Ministerio de Educación debería implementar horas obligatorias de educación cívica a los estudiantes de educación media y básica, para así poder tener más opinión en lo que a nosotros le importa, que es cambiar el país. Esto fue una presentación de un joven que cumple con su rol civil. Espero que les guste y esto fue mi presentación de él.